Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Guana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y a las 8 y 3 de la mañana de hoy, viernes 15 de julio, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy vamos a tratar de hacer un resumen de la semana. Yo creo que con una columna y un análisis que hiciera hace un momento Carlos Díaz Olivo en uno de los periódicos tradicionales del país, que me parece revelador, que ya sean los propios analistas del Partido No Progresista, los que hablan de lo enajenado que puede estar el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre todo la crisis que tiene el país en términos de servicio de energía eléctrica. Vamos a hablar también de la ausencia del gobernador de Puerto Rico y lo que reveláramos desde el punto de vista del análisis. Trajéramos como una particularidad del análisis la enajenación del gobernador, pero la estrategia de distraer al país en el baile, la botella y la baraja con un jefe de agencia que se presta para ello. Porque hay alguna modificación en ese esfuerzo desde el punto de vista de seguir manteniendo a Francisco Párez Alicea en ese foco de entretenimiento, pero ahora se modifica con una realidad que puede ser otro foco prendido precisamente para la agencia de recaudo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales. Porque lo que está ocurriendo con las famosas tasaciones virtuales me parece que le va a explotar en la cara al Ejecutivo. Y en ese contexto se trae lo que yo creo que reveláramos acá en Bonita Radio cuando trajimos el tracto completo de la transacción del famoso predio de terreno de 650 metros por 145 mil dólares en la avenida Ashford del Condado a una corporación que además de tener cercanías con el gobernador porque le da dinero a su campaña política, tiene el proyecto de desarrollo de un complejo de apartamentos de 12 pisos. tiene la cercanía de tener, de participar en el proyecto de diseño el arquitecto que resulta ser el esposo de la hermana de Andrés Guillemar Noble. Y hoy parece que todas las informaciones que vamos a traer y a discutir con ustedes se entrelazan y traen el análisis cruzado que siempre hemos querido que se proponga desde Bonita Radio, desde el periodismo que ejercemos acá. Y tiene que ver con que toda la madeja de informaciones termina en una relación filial de hermanos, de cuñados, entre el gobernador de Puerto Rico, Andrés Guillemar Noble, Caridad Pierluisi, su hermana Monique Guillemar Noble, la hermana del primer cuñado, y el esposo de esta, arquitecto de ese proyecto que está tratando de establecer Cruz Property allí en el condado. Una vista interesantísima, sobre todo por lo que no se dijo y evitó que se dijera desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas que yo voy a nombrar a dos funcionarias del Ejecutivo como la secretaria del Departamento. Regresamos a Bonita Radio. Fue un error puramente de Internet. Esperemos que la Internet no nos esté fallando hoy como a veces suele pasar, pero no, esperemos que no. Por ahora tenemos energía eléctrica y yo quiero hacer un programa que básicamente nos proponga hacer un resumen que, como les dije, va a ser cruzado porque la figura de Pedro Pierluisi, la figura de Caridad Pierluisi, de su esposo Andrés Guillemar Noble, en todo lo que vamos a discutir está presente. Y me parece que lo que comencé diciendo que era un análisis que está haciendo hoy el analista del Partido No Progresista, afiliado, ha llegado un ex candidato del Partido No Progresista a la Alcaldía de San Juan, como Carlos Díaz Olivo, propone cuáles son las preocupaciones genuinas y legítimas de cierto sector del Partido No Progresista de hacia dónde va Pedro Pierluisi. Aún cuando quieren colocarlo como esa figura comedida y relajada al hacer análisis de lo que está ocurriendo y de sus diferentes retos en la gobernación, me parece que ya hay un sector que está sumamente preocupado, sobre todo de cara a lo que va a ocurrir el próximo miércoles, que es una marcha que está llamando Victoria Ciudadana para atender lo que entiende en el país debe reclamar, que es la salida del UMA como administrador del sistema de energía eléctrica, distribución y transmisión de energía. Por ahí no ha empezado a llegar gente, pero vamos a seguir nosotros a tratar de empezar a hablar de esta manifestación que me parece importante e interesante que Victoria Ciudadana se haya lanzado al reto de plantear todo Puerto Rico con Luma. Y me parece que es un lanzamiento no solamente provocador, sino arriesgado, porque es un movimiento político que va a llegar a la gobernación en el 2024, con una estrategia que me parece bastante precisa, que ha sido colocar como la primera vez que se presentan ante la opinión pública desde el 2019 como partido o posibilidad de tener un encuentro político, con una participación político-partidista en las diferentes escenas. Me parece que es importante que hayan reclamado el asunto del UMA como un esfuerzo de partido para colocarlo en las manos del país lo que va a ser el futuro en el 2024. Son los pininos, son los movimientos estratégicos que me parece que están siendo muy estratégicos al decidir que van a tomar como portaestandarte de su movimiento la molestia generalizada que tiene el país, que ahora nos lo vemos públicamente a partir de lo que dice Carlos Díaz Olivos y otros que se han presentado diciendo el problema del país y del gobernador sigue siendo Luma. Y ese esfuerzo a mí me parece que es importante traerlo a la discusión porque es parte de lo que sigue siendo un problema fundamental para el gobernador del 32% en lo que nosotros hemos denominado los fogones prendidos. El principal fogón prendido hoy con relación a los servicios que la gente debe recibir y no reciben es el de energía eléctrica. Yo creo que le sigue el asunto de seguridad, creo que le sigue el asunto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, más últimamente personificado en la figura de Doriel Pagán Crespo cuando no asume ninguna contestación ni ninguna asertividad en el ejercicio de sus funciones con relación al dinero que se supone que esté destinado para el dragado y se operacionalizó en adhesivo una cantera, un arenero ilegal que al día de hoy no sabemos de qué van los tiros en ese esfuerzo porque la presidenta de la autoridad no ha dicho nada. De ahí que los fogones prendidos sigan siendo el ambiente, los servicios de energía, el servicio de agua, la seguridad en el país y otros elementos como lo que se une ahora que el condado se apreste a protestar como han protestado porque le venden un espacio que ellos mantenían como parque o un espacio abierto donde podían ir incluso con sus mascotas. Hay quien dice que iban a defecar y que quieren que lo hagan en la acera. Y ese espacio abierto es un predio de terreno de 650 metros que le vendieron a un allegado al gobernador y allegado a la figura de financiamiento político como Andrés Guillemar Noble en 145 mil dólares cuando realmente no solamente no quieren que se venda sino que esa posibilidad de que se haya vendido a precio de pescado abombado también está presente en una transacción que a todas luces ayer siguió dando de qué hablar en términos de que se descubre lo que ya el periodismo había descubierto a base de nuestra investigación que no solamente trajo el expediente del registro de la propiedad sino el expediente en parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ahora, yo quiero empezar por precisamente lo que dijo ayer en Vistas Públicas funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el gran ausente de esa vista pública que fue el municipio de San Juan. Yo siempre pensé cuando miré el expediente en lo que se conoce como Caribe, el esfuerzo digital del registro de la propiedad, que lo que iba a pasar en esta transacción es que se iba a buscar de alguna manera un dueño y que ese dueño lo iban a buscar entre los papeles y entre lo que no había disponible en el registro de la propiedad. El planificador, arquitecto y ex miembro de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Pedro Cardona Roy, fue a esa vista pública y dijo que encontró en el registro el documento que acredita al municipio de San Juan como dueño de ese predio tan lejos como una firma de la entonces alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier. A mí eso me parece súper importante porque de lo que se descubre cuando hicimos la investigación del documento, de los documentos que supuestamente atilata el Departamento de Transportación y Obras Públicas, no hay en el esfuerzo del DTOP ninguna acreditación, sobre todo la niega, registral de ese predio de terreno para poder inmatricular, que es la figura legal que se utiliza desde el Estado para decir esto no tiene dueño, yo soy el que voy a ocupar el espacio de dueño y esa es la figura que se conoce como inmatriculación del Estado. Para poder hacerlo no podía existir un dueño registral. Interesantemente el planificador dice hay un dueño registral y está establecido en el registro de la propiedad que es el documento oficial que tiene que tener una propiedad para decir si tiene o no tiene dueño, que es la estructura institucional oficial del Departamento de Justicia que da esa posibilidad. En el documento de certificación y nos vamos a detener en el documento un momento, en el documento de certificación de que hace el Departamento de Transportación y Obras Públicas en el 2019 para decir que este predio no tiene dueño, en la página 2, en la cápita 2, establece exactamente, según antecedentes que obran en los archivos de este departamento, es el gobierno de Puerto Rico posee a título de dueño la finca antes descrita. El gobierno ha tenido la posesión y el dominio de dicha finca según consten nuestros archivos por más de 40 años en concepto de dueño de buena fe, pública y pacíficamente y sin interrupción y sin interrupciones, no habiendo otros antecedentes en los archivos de este departamento. Importante, fíjense que ahí no dice registro de la propiedad, ahí dice los archivos de este departamento. Una de dos, o la persona que hizo esta certificación, que es un ex asesor legal o un asesor legal que todavía está allí sentado, no lo vi en la vista ayer, y vamos a la primera página para aquilatar el nombre de este asesor legal. Dice que son los archivos del departamento con lo que está utilizando, lo que está utilizando como base para hacer esta certificación, nos dice el registro de la propiedad. La primera página creo que nombra el registro de la propiedad porque le está pidiendo registro, yo quiero inmatricular porque no hay nada que me diga que esto tiene un dueño registral. Y a mí me parece importante porque una de dos, o este asesor legal se hizo proteger y dijo yo me voy a circunscribir a lo que yo vi aquí. Ojo, que eso no lo despinta de responsabilidad de haber ido al registro a buscar el verdadero dueño, por un lado. Y segundo, por otro lado, lo que me parece más importante es quién dirigió este proceso, aparte de la gente que firma los documentos. El secretario del departamento entonces, Carlos Contreras, nos dio cara, delegó en otro. En este momento, la transacción, cuando se firmó en el 2021, la entonces designada secretaria Eileen Vélez Vega, ingeniera del DTOP, no dio cara, delegó en un segundo, que precisamente resultó ser González Rosario, el auditor que era el subsecretario del DTOP, que pasó ahora a ser el subsecretario del Departamento de Educación, en canje con el comisionado de barrio, también del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez. Yo creo que la vista de ayer, por un lado, trae lo que son irregularidades en la transacción, en el tracto que siguió esta compra-venta. Desde que en el 2019 se inmatriculó la propiedad, el departamento hizo una certificación para que se registrara en el registro a nombre de ellos y finalmente esta persona tuvo acceso a esa compra-venta. Ahora, ¿qué pasaba en el 2019? En el momento en que esta transacción estaba en camino. Ricardo Rosario Nevares estaba a punto de salir de la silla de la gobernación por los conflictos que tenía de corrupción, además de corrupción, todo lo que salió a relucir a través del Telegram Chat, que lo ubicó como el gobernador que mantenía una presencia paralela en un Telegram Chat, burlándose, además del país, de sus propios correligionarios. Con personas allegadas y personas allegadas a él que no eran parte del proceso, del proyecto de gobierno porque ni siquiera tenían posiciones como Elías Fernando Sánchez y Fonte y el director o el presidente de COI, la agencia de publicidad que se hizo millonario a base de los contratos que le dio Ricardo Rosario Nevares entre el 2017 y el 2019. En esos esfuerzos de ayer me parece que el DTOP queda, como siempre, sin cabeza. Hablaba de dos fantasmas, entre ellas Eileen Vélez-Vega y la otra fantasma del Ejecutivo del 32% es Carmen Ana González Maga, que hay una vista pública ayer para determinar el maltrato que sufren las personas de edad avanzada en un hogar en Ponce y no se presenta. Manda un informe o una ponencia diciendo que no puede ir porque el caso está ante los tribunales y ante los foros administrativos. Dicho eso, ¿qué hace Luis Raúl Torres? Comienza a indagar con aquellos que se presentaron, uno de los cuales resultó ser aparentemente un prepotente y malcriado que quiso tratar de sacarle las castañas del fuego a la secretaria del departamento y lo que hizo fue empeorar la situación porque Jean García García se puso en un test a test malamente con un legislador, Luis Raúl Torres, después que Luis Raúl Torres lo cogió haciéndole un comentario, lo que él entiende fue ofensivo a la persona que tenía, el ponente que tenía al lado. Otro fantasma de esa vista allá del gobierno del 32% porque este es un alcalde y es el alcalde de San Juan. Cuando se confronta en esa vista pública con el hecho de que hay una referencia registral al municipio de San Juan, lo que hace Miguel Romero que estaba citado y no compareció fue enviar una declaración escrita diciendo que no tiene ninguna evidencia de que haya habido un registro a nombre del municipio y lo más vulgar deshonesto para mí traído por los pelos es que trata de establecer que la culpa es de Carmen Yulín. Fíjense como todavía estamos en la idea de que la culpa es de Carmen Yulín desde el Partido Novo Progresista y el gobierno del 32% y el gobierno de Enrique Denuncia el gobernador renunciante que se atreve a decir que quien tenía que manejar ese asunto de que la titularidad fuera del municipio fue Carmen Yulín porque ya era la alcaldesa en el 2019. bendito sea Dios cómo es que le hacen esto Miguel Romero le hace esto a los constituyentes de San Juan pero yo quiero entrar en la en el fantasmeo de Miguel Romero Miguel Romero tuvo una estrategia la semana pasada de colocar en un medio tradicional una historia que tenía que ver con tratar de sacar los pies del plato de ese plato profundo que significa que Oscar Santamaría haya visitado muchos alcaldes y haya dialogado con muchos alcaldes con relación al que procuró para tener contratos de la basura a través de Waste Collection y yo dije brevemente la semana pasada que me parecía que el asunto de Miguel Romero colocar esa historia en un medio tradicional suponía lo que va a ser su defensa cuando lo llamen o lo vayan a buscar a su casa me enteraré porque es bastante cerca de donde yo estoy lo vayan a buscar a su casa porque en efecto Oscar Santamaría pueda dar información de que él mantuvo una relación de cuy pro quo con Miguel Romero cuando era senador de San Juan y cuando fue candidato a la campaña del 2020 como alcalde de San Juan Miguel Romero no da cara después de que salió la información de que él también estaba siendo objeto de investigación federal cuando eso ocurre Miguel Romero sencillamente se escondió en el clóset y para lo único que sale es para decir que puse un clavito aquí no habla con periodistas y ahora saca la información de que supuestamente Voice Collection Oscar Santamaría estaba detrás de el famoso proyecto de la basura en San Juan pero que no se dio y sale un pobre hombre que es el que dirige todo el esfuerzo de la basura o obras públicas en San Juan a dar la cara por el alcalde mala cosa alcalde ¿por qué? porque se le ve la costura a una defensa traída por los pelos para tratar de colar información que en su momento pueda traerse como defensa y sobre todo quede en la mente de los posibles jurados de los posibles jueces que vean el caso etcétera etcétera porque haya estado o no esté siendo investigado Miguel Romero por un asunto que en efecto dicen que es más serio que el de muchos alcaldes porque lleva o lo trae desde el momento en que era senador y repartía pavimento a través de J.R. Asphalt por los diferentes sectores de San Juan eso es bien importante en el contexto del famoso predio de terreno la ausencia el fantasmeo de Miguel Romero en todo este proceso pero si importante es todo lo que ha ocurrido alrededor de esta transacción y que se ha visto claramente porque el periodismo lo ha traído porque las diferentes instancias en que ha participado la comunidad siempre ha puesto en entredicho la manera en que se dieron los asuntos de esa transacción interesantes como volvemos a ver los personajes que hemos traído desde que hablamos bueno hemos traído en muchas instancias pero yo creo que más recientemente desde la primera segunda semana de mayo cuando el amigo del gobernador Josef Fuentes Fernández se hizo culpable de haber creado un esquema a través de los donativos de Salvemos a Puerto Rico un super pack en Estados Unidos para combinarse o contactarse con una campaña en Puerto Rico que dirigía la hermana del gobernador Caridad Fiel Luisi y el primer el el enlace más importante de recaudación de fondos en esa campaña lo es lo era y lo es Andrés Guillemar Noble y aquí voy a meter en el en el análisis información que hemos traído y que voy a recordar esa investigación está activa esa investigación le sigue los pasos a aquellos que a través de las campañas de Wanda Vásquez Garcet también llegaron a ser miembros de las campañas de Pedro Pierre Luisi cuando se dieron cuenta que no había manera de que Wanda Vásquez le ganara a Pedro Pierre Luisi e hicieron lo que hacen los inversionistas políticos estoy contigo y después estoy con el otro y este ganador de primaria y este ganador o a quien se vislumbraba ganador ya en abril mayo del 2020 obtuvo dinero de esos otros que participaron y que son los focos de investigación con relación a Wanda Vásquez Garcet en principio como por ejemplo Julio Herrera Bellutini el presidente de Bancrédito y Julio Herrera Bellutini que está tratando de defenderse desde Inglaterra es la única persona que puede decir hoy que le dio dinero a Pedro Pierre Luisi a través de Salvemos a Puerto Rico en un esfuerzo de recaudación de fondos para la campaña del 2024 que hiciera el propio Andrés Guillemar noble y Joseph Fuentes Fernández recibió en Salvemos a Puerto Rico 25 mil dólares en agosto del 2021 cuando ya Pedro Pierre Luisi se sentaba como gobernador del 32% y quien viabilizó esa ese donativo a través de Bancrédito fue nada más y nada menos que la compañera de John Blakeman así que ponlo en la nevera aquí Wanda Vázquez Garcet se fue del espectro político partidista cuando salió de gobernadora sucesoral en diciembre del 2019 cuando sentó al gobernador de Puerto Rico hoy el 2 de enero del 2021 dejó de tener relación alguna con estos personajes pero quien mantiene todavía mantuvo relaciones todavía con esos personajes fue Andrés Guillemar noble caridad pierluisi y pedro pierluisi urugia dicho eso el terreno del condado vincula Andrés Guillemar noble porque trae a su puñado perdón al esposo de su hermana Monique Guillemar noble un arquitecto que participa de todo el proyecto de terreno porque su firma es quien va a traer en el esfuerzo de desarrollo y de diseño a ese complejo de apartamentos para ser instalado allí en la avenida Ashford esquina cruz en el condado Monique Guillemar noble que me dicen que se quejan tanto el arquitecto Fernández Pérez como su esposa de que los mencionan de que de que hay informaciones que hablan de ellos etcétera y el propio Andrés Guillemar noble participa del proyecto político a través de sus donaciones políticas y vamos primero a Monique porque después vamos a ir a Andrés Guillemar porque Andrés Guillemar sale hoy conectado nuevamente a esos que dieron dinero a salvemos a Puerto Rico porque es él el abogado de uno de esos personajes en este caso Ricky Castro Monique Guillemar noble aportó a la campaña de Pedro Pierluisi en el dos mil quince dos mil diecisiete seis mil cuatrocientos dólares poquito seis mil cuatrocientos dólares Monique Guillemar noble aportó a la campaña de Pedro Pierluisi del dos mil diecinueve al dos mil veintidós diecinueve mil quinientos dólares interesante o fue al revés exactamente perdón fue al revés diecinueve mil no ahí están los del veinte los del veinte dieciséis veinte quince y veinte diecisiete que son seis mil cuatrocientos dólares del dos mil dos mil dos mil diecinueve en adelante que pasó en el dos mil diecinueve en julio del dos mil diecinueve se dio la transacción de crug la transacción de que certifico de T.O.P. Carlos Contreras certifica el terreno como de ellos y lo logran comprar en un año y medio más tarde en medio de la administración de Pedro Pierluisi en el dos mil diecinueve al dos mil veintidós Monique Guillemar Noble dio diecinueve mil quinientos dólares diecinueve mil quinientos dólares y le voy a pedir a a Verónica que me dé treinta segundos por favor Verónica ponme en mute porque necesito contestar esta llamada Buenas me entreguen el reintegro y tenía que contestarle gracias y perdonen y disculpen esta bueno ya estoy lista Vero en este momento cuando una mira el espectro de tiempo estamos hablando de el dos mil diecinueve cuando la transacción se está dando o se está tratando de iniciar para que Cruz pueda comprar julio del dos mil diecinueve que pasa después del dos mil diecinueve Pedro Pierluisi es el candidato y en el dos mil veintiuno se cierra la transacción en que el esposo de Monique Guillemar Noble va a ser el arquitecto del proyecto estamos hablando exclusivamente de una cuestión de hechos y si le puedo pedir a Verónica que coloque otra vez el nombre el la foto del predio porque en esa foto está el nombre del arquitecto y le hacemos un zoom el nombre del arquitecto y el nombre de su empresa que se va a encargar de ese proyecto lo más importante para mí en el descubrimiento de lo que traemos hoy no el el la foto del parque como tal este es el este es el plano ahí está Fernando Vázquez José Fernando Vázquez y la firma de arquitectos Hacedor Maker arquitectos arquitectos CSP es que esto se da en el tracto donativo político llego a cuadrar la transacción ahora cuando salimos de la discusión del tema del terreno nos tenemos entonces que llevar e ir a una nota que ha venido siendo repetida pero que que bueno que sale también hoy porque hay un contexto particular que atender en relación a lo que establece que Andrés Guillemar Noble sea el abogado de Ricky Castro en el contexto de estar peleando con la Guardia Nacional y la el fideicomiso que mantiene las tiendas de la Guardia Nacional porque sabemos que cuando salió toda la información relacionada con Salvemos a Puerto Rico y descubrimos que Ricky Castro le dio 50 mil dólares a Salvemos a Puerto Rico en el contexto de una transacción ilegal a través de dos corporaciones sin fines de lucro defensoras de la estadidad que fueron las que se crearon para crear valga la redundancia el la transferencia ilegal de fondos hacia Salvemos a Puerto Rico cuando vemos eso nos damos cuenta que Andrés Guillemar Noble sigue como si nada Andrés Guillemar Noble un abogado que desde el 2004 tiene un bufete que se conoce como NACMAN y Guillemar que desde el momento en que las campañas políticas se convirtieron en proyectos de inversión política no es que nunca lo hayan sido es que ahora son estructuradas para eso me das dinero y después te doy contratos con el gobierno Andrés Guillemar Noble siempre ha sonado como esa persona con intereses particulares alrededor del Partido Nuevo Progresista su padre Andrés Guillemar Viginorio ha sido siempre esa persona atada al Partido Nuevo Progresista desarrollador en unas instancias pero sobre todo el dueño de los proyectos de seguro que son quizás los que más le dejan dinero a los contratistas de esa índole en el gobierno de Puerto Rico y Andrés Guillemar Noble pensaría o ha hecho todo lo posible no sabemos hasta dónde ha llegado para que esa investigación que sigue el abogado de integridad pública en Washington del Departamento de Justicia en Washington Anthony Cannon Rick perdón Rick Cannon no llegue a mayores porque no solamente él es un gran contratista un gran inversionista político de las campañas del PNP sino también es un gran inversionista político de las campañas del Partido Demócrata en Estados Unidos a mí me dicen que todos los esfuerzos todos los esfuerzos han sido realmente con ningún beneficio para ellos porque esa investigación sigue activa pero hasta dónde se llega no lo sabemos si Andrés Guillemar Noble compareció a los tribunales relacionados a Ricky Castro hay dos preguntas que tenemos que hacernos ¿qué ocurrió en esa negociación entre Ricky Castro y su abogado Andrés Guillemar Noble cuando hablan del caso que los lleva al tribunal que es la reclamación al fideicomiso de la Guardia Nacional de que le quitaron el contrato de la tienda en términos de que hablaron ya había pasado la acusación de la el descubrimiento de que Ricky Castro le dio 50 mil dólares a Salvemos a Puerto Rico a través de las fundaciones aquí eso es importante pues claro porque no sabemos qué hizo el mecanismo de investigación para que esa comunicación quedara o no quedara registrada en los anales de esa investigación y a eso sí nos parece súper importante lo hace con el convencimiento Guillemar Noble de que tiene que seguir actuando como si no pasara nada porque él no tiene hachas que amolar y que no tiene hecha no tiene sospecha lo hace sobre ese consentimiento y si ven la cabeza de este muchacho gatuno es porque está aquí cerca de mí ahora mismo y yo creo que eso es importante que lo pongas en la nevera porque es un momento bien interesante bien interesante en que no sabemos si están listos para acusar si van a acusar a quienes van a acusar pero de que las autoridades federales tienen no solamente conversaciones con los que hablan de lo que pasó en el financiamiento de la campaña de Wanda Vázquez Garza sino que también tienen a los que hablan de lo que pasó en el financiamiento de la campaña que dirigía Caridad Pierluisi de Pedro Pierluisi Urrutia y eso seguirá siendo importante urgente en el camino de esta administración porque puede ser la segunda administración que tenga elementos del ejecutivo muy cercanos al ejecutivo altamente acusado perdón altos ejecutivos de esta administración acusados por corrupción pero sobre todo relacionados con la campaña política salpica no solamente al partido nuevo progresista como institución sigue salpicando aquellos que se han mantenido en el en el discurso de que el gobernador es inocente de cualquier cosa que se le acuse no he podido hablar con ustedes porque no sé qué pasa que no sale el chat y yo estoy segura que ustedes están por ahí déjenme ver si lo encuentro por acá pero interesantemente me dicen que la comunicación nuestra se cayó cuando dije voy a nombrar ya bueno y lo más importante además de este asunto de la investigación es que yo yo creo que hay gente sobre todo elementos en el campo de las comunicaciones que entienden que esta investigación se cayó que ya no hay nada para Wanda Vázquez Garcet que ya no hay nada para el gobernador ni para sus allegados a mí me parece que es todo lo contrario a mí me parece que el fiscal Stephen Muldrow va a pasar a la historia como ese fiscal que no era de esta administración porque no es demócrata es republicano que tiene que ha tenido mucho cuidado de cómo se dirigen los esfuerzos de su fiscalía en coordinación con ese departamento de justicia que tiene un gran interés por atender los casos de corrupción no solamente en Puerto Rico a través de todo Estados Unidos y sus territorios así que eso con relación a André Guillemar Noble para que ustedes tengan una idea André Guillemar Noble entre el 2014 y el 2017 cuando su cuñado no era el candidato a la gobernación dio 3.550 dólares en donativo a el partido nuevo progresista entre el 2019 y el 2020 André Guillemar Noble el 2022 ha donado hasta el momento 26.617.94 dólares fíjense que entre Caridad Pierluisi y André Guillemar Noble han donado menos que los 83.000 dólares que han donado Marielena Vázquez Graciani la abogada del bufete Vázquez Graciani pero también del bufete consulta legal PR aquí en el Nervona André Guillemar a Carmelo Río Ángel Pérez el candidato el alcalde el exalcalde acusado por corrupción de Guaynabo obviamente al candidato Ricardo Rosselló antes de que hubiera transferencia de candidatura y Rodríguez Aguiló interesante y a la alcaldesa de Canobanas esa sí que me voló por el techo que tiene que ver además de lo ideológico André Guillemar con la alcaldesa de Canobanas vélenlo por ahí a ver qué debe estar qué debe estar buscando por esas latitudes del este del país y finalmente yo quiero ir a ese tema que me parece súper importante que tiene que ver con lo que dijo Carlos Díaz Olivo de que el gobernador está enajenado del fogón prendido que supone que Luma tenga tantos problemas tantos problemas para enfrentar la opinión pública porque no funciona en el espectro de proveedor de energía en el país yo creo que la mirada que le doy a esa columna es una mirada particular en términos de que es demasiado temprano en el cuatrienio cuatrienio para que un Carlos Díaz Olivo que es un representante del Partido Nuevo Progresista en los medios tradicionales de comunicación haga una manifestación como la que hizo en esta columna que dice por ejemplo que la infraestructura energética está en estado pésimo como resultado de años de desatención y producto de la obsolescencia los problemas diarios que el sistema evidencia develan problemas en el manejo de asuntos básicos y hasta simples y dice que independientemente de cualquier otro intermediario nuestro reclamo de protección recae finalmente sobre el gobernador es aquí el gran problema es decir que el gobernador tiene serios problemas para contestarle incluso a los de él porque el reclamo sigue siendo de estadista de nuevo progresista de heladista de populares de independentistas de pipiolo es un reclamo del país y en medio de lo que está haciendo Victoria Ciudadana llamando la atención de que el país se vuelque todo en contra de Luma no es otra cosa que tomar una posición clave en la discusión pública de que el gobierno de Puerto Rico bajo Pedro Pierluisi no soluciona los problemas del país que son apremiantes independientemente de la corrupción etcétera etcétera tengo que ver un documento que me envió ayer Manuel Natal que no sé realmente si se equivocó me lo envió a mí pero bueno parece que sí que me lo envió a mí que publicara ayer en sus en sus redes sociales que tiene que ver con la participación de Ramón Rosario en la búsqueda de soluciones de incentivos a una empresa de radio tradicional en Puerto Rico esto hablando de esos abogados que se han posicionado para resolverle los problemas como cabilderos a llegados al partido no progresista pero sobre todo a medios de comunicación y esto es súper importante así que a mí me parece que esta manifestación de Carlos Díaz Olivo no es aislada de lo que piensa el resto del país incluso personas allegadas al partido de gobierno que están hartas empresarios si el problema es doméstico imagínense lo que le causa esto a los negocios en Puerto Rico y yo creo que eso es súper importante no es aislado ahí está Carlos Díaz Olivo con una columna diciendo ojo el gobernador está bastante enajenado de contestar esto y ya Victoria Ciudadana está asumiendo la representación del país en este reclamo todos contra Luma y Victoria Ciudadana tienen un interés en llegar como partido político además de colocar gente en la legislatura seguir colocando gente en los diferentes esfuerzos y va a tener un candidato candidata a la gobernación y va a tener un candidato a la comisaría residente espero que no se le cuelga otro PNP que le pase lo que le pasó con Yacira Conde pero bueno ahí están por ahí están por ahí es que van los tiros me ha hecho falta la comunicación con ustedes no sé voy a verificar aquí qué es lo que está pasando con con Facebook pero no me está dejando hablar con ustedes en términos de de el debate que siempre tenemos en el muro etcétera así las cosas yo creo que es suficiente por hoy traje no traje una imagen pero debo traerla una imagen de un reclamo que están haciendo las comunidades otro fogón prendido que está hace mucho tiempo el famoso fogón prendido de las diferentes antenas de comunicación que se colocan en el interior del país ahí está Guada pero hay unas enciales y hay un llamado a las comunidades enciales de manejar esto desde la protesta porque parece que van pero con toda la fuerza a tratar de colocar en enciales por lo menos cuatro antenas en Barrioposas en Frontón y en otras partes más cercanas al pueblo y esto hace mucho tiempo que crea crisis alrededor de sobre todo de las áreas rurales Aguada lleva una lucha insostenible allí en un sector pequeño donde habitan pocas personas pero todas de mayor edad personas de edad avanzada que están reclamando el espacio libre de las famosas antenas de comunicación que hay muchas teorías pero todas tienden a indicar que que tienen efectos sobre los humanos que viven alrededor nosotros no fuimos son las 8 y 54 de la mañana recuerde siempre estamos apoyados por la Universidad Interamericana de Puerto Rico gracias a la Universidad Interamericana por este auspicio acercarse a Bonitas Radio también estamos apoyados por Jenny Craig que en este momento tiene su programa VIP Max en un 50% también la cooperativa Manuel Ceno Gandía y Buen Vecino Café no se olviden que siempre estamos en Bonitas Radio todos los productos de contenido a través de bonitasradio.net también allí pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito la Fundación Periodismo del Siglo XXI también recibe sus donativos a través de el esfuerzo de ATH Móvil nosotros nos fuimos por fin de semana pásenla bien nos volvemos a ver el lunes a ver si algo se me quedó perfecto muchas gracias ya me está dando seguimiento nuestra directora de ventas y mercadeo si usted tiene una marca que entiende debe visibilizarse con las millones de audiencias porque ya tenemos millones de audiencias en Bonitas Radio en términos de todos nuestros productos llame a Marni Ferrer comuníquese con Marni Ferrer M Ferrer a bonitasradio.net nuestra directora de ventas y mercadeo nos fuimos se tapé también le envía saludos hasta el lunes a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café